Mundo Leopardo Mundo Leopardo Mundo Leopardo Las principales noticias del cuadro atlético de Bucaramanga Que no la pasa bien definitivamente Y a esto se le suma Que Teo Gutiérrez le salió de la sanción Tres fechas ausente Prácticamente se le acabó el campeonato A Teófilo Gutiérrez Que llegó con mucha expectativa Con muchos bombos y platillos Pero definitivamente No le aportó todo su fútbol Lo que necesitaba al conjunto Leopardo Y ya en este momento de hacer análisis y balances Seguramente Pues vamos a decir que Teo Gutiérrez Es uno más de los que se rajó Para la presente temporada Por parte del conjunto Leopardo Digamos que Para este partido Algunas caras nuevas Vamos a ver Nuevas no Algunos que regresan A tener la posibilidad Se esperan caras nuevas Por supuesto Para el segundo semestre Se espera Que el equipo lo refuerce mejor Para lograr Una estructura importante Y que se logre Concretar una buena campaña Porque el tema del descenso Está encima El tema del descenso Digamos que cada día Cada día Pues complica más Al conjunto Leopardo Se espera Que en el segundo semestre Los señores directivos Del conjunto atlético Bucaramanga Pues traten de hacer las cosas bien Oriente mejor el camino Para que Bucaramanga No sufra lo que está sufriendo En este momento Ya venimos con La posible nómina Del conjunto Leopardo Que tendrá algunas novedades Mundo Leopardo Vámonos de una vez Con la información Noticia del sorprendente Boyacá Chico Desde el año 2008 Cuando fue dirigido En aquel tiempo Por Alberto Gamero Este conjunto No había llegado a finales En el fútbol colombiano Está muy cerca Para meterse A lo que va a ser La conversación Por el título De la presente temporada Un equipo bien estructurado Con variantes ofensivas Muy importantes Basando su fútbol Y su diseño de juego Sobre jugadores Como Ángelo Peña Que es el lateral derecho En la mitad de la cancha Maiconay Gómez Por supuesto Son la fortaleza Y atrás también Agustín Aleo Lateral derecho Ángelo Peña En la mitad Son los jugadores Importantes Que tiene el conjunto Ajedrezado El mejor Su máximo accionista Don Eduardo Pimentel Pues poco a poco Ha venido estructurando Desde cuando estuvo En la B Y hoy en la A Ha hecho un fortín De este conjunto Ajedrezado Producto De un proyecto Y un proceso serio Que viene desde la B Llegaron a la primera división Se mantiene Digamos en un 50% La base La nómina Y hoy por hoy Pues ya está recogiendo Los frutos El equipo juega bien Y definitivamente Seguramente va a estar Entre los ocho De Colombia Las noticias Del conjunto Ajedrezado El sorprendente Boyacachico Después de esta información Vámonos de una vez Con la pausa comercial Y ya venimos Con las posibles Nóminas De los dos onsenos Supérate entrenando Entrenamientos personalizados Enfatizamos en pérdida de peso Acondicionamiento físico Y orientación Hacia diferentes disciplinas deportivas Mejoramos tu calidad de vida Servicio a domicilio Desde los cuatro años Informes En el 317 660 1051 Y el 315 578 1641 Lo único imposible Es aquello Que no se intenta Súperate Entrenando Rehabilitarte Fisioterapia Terapia física Ortopédica Y traumatológica Terapia física Pre Y post Cirúrgica Terapia física Para deportistas Amateur Y profesional Rehabilitación En parálisis facial Lesiones deportivas Lesiones de ligamento Cruzado Traumas Endinitis Y mucho más Aparta tu cita Al 656 9352 O al 310 271 2539 No dejes que tu dolor Defina tu calidad de vida Carolina Saavedra Fisioterapeuta Rehabilitarte Hola Mi nombre es Evin Contreras Y le voy a presentar Mi marca Calero Sport Rompiendo Límites De calidad Uniformes deportivos Dotaciones empresariales Deportivas Implementos deportivos Servicio De sublimación Digital Estamos en la carrera 11 Número 12 N49 Barrio Kennedy Al norte De la ciudad Bonita De Colombia Te esperamos Para buscar El mejor diseño Y seguir rompiendo Límites de calidad Llámenos al teléfono 300 731 29 89 O al 310 678 3569 Pedidos a nivel Nacional Calero Sport Los espero Esta será la posible Nómina titular Del cuadro Ajedrezado Del Boyacá Chico Para enfrentar Al cuadro atlético Bucaramanga Rollero Caicedo Será seguramente El portero Delvin Alfonso Henry Plaza Elki Mosquera Y Eduard Banguero En el cuarteto Posterior Luego En línea de volantes Fran Lozano Kevin Moreno Y Sebastián Támara Romir Balanta Michael Nay Gómez Michael Nay Gómez Y por supuesto Wilmar Cruz Wilmar Cruz Será sin lugar a duda La posible Nómina Que tendrá El conjunto Ajedrezado Para enfrentar Al conjunto Atlético Bucaramanga Esta será La posible Nómina Del Atlético Bucaramanga Para enfrentar Al conjunto Ajedrezado Christopher Varela En la portería El venezolano De buen suceso Con el cuadro Leopardo Por el sector Derecho Se prevé Que va a estar Cristian Subero Los dos centrales Nicolás Marota En compañía Del jugador Pacho Mesa No cuenta más Bucaramanga No cuenta con nadie más Porque recordemos Que Carlos Senao Y Mena Están lesionados Y por el sector Izquierdo La posibilidad Para Cristian Flores Los volantes En primera línea Segundamente Va a estar ahí Aldair Zárate En compañía De Víctor Mejía Y también La posibilidad Nuevamente Para el jugador Chávez Para Diego Chávez El argentino Javier Reina En compañía De Jader Maza Todo indica Que puede ser Jader Maza Y en el frente De ataque Gonzalo Lencina Ahora Tiene una oportunidad Importante En el banco Digamos que La primera variante Debe ser Sin lugar a duda El pelado Adriel Galeano Esperemos que le den La posibilidad Esperemos que juegue Esperemos que Lo que mostró Sea suficiente Para que comiencen A darle minutos Para mí Para mi concepto Si dependiera de mí Yo lo mandaba De una vez De titular Pero El técnico Por supuesto Piensa otras cosas Posible nómina Del conjunto Leopardo Bueno a ustedes Muchas gracias Por estar siempre atentos A todos nuestros contenidos A través de nuestra plataforma Mundo Leopardo Recuerden que estamos también Por el Facebook Facebook Live Después del partido Frente al conjunto De Boyacá Chico Pues haremos Realizaremos Nuevamente Nuestro habitual Habitual contenido Con el análisis Ustedes los hinchas Van a tener la posibilidad Como siempre La han tenido De plasmar Toda su idea De analizar Lo que pasa Con el Bucaramanga De expresar Su pensamiento De dejarnos Su opinión De expresar Su desconcierto O de expresar También su alegría Su furia Expresar También su rabia Pero todo lo puede hacer Acá Con respeto Por supuesto Con respeto Y los espero Después del partido Para ese análisis Con ustedes Lo más importante De nuestros seguidores A través de Mundo Leopardo Chao Chao Bendiciones Recuerden que Ustedes y yo Hacemos parte De una gran familia Llamada Mundo Leopardo Dios me lo bendiga Y nos volveremos A encontrar En el próximo contenido Chao Bendiciones Mundo Leopardo 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 Mundo Leopardo